Música Hola a todos aquí estamos en un nuevo video para mi canal Y en este video como vieron el título es de una compilación de files que me han pasado en Covecraft Bueno esto no es file, esto es solo para empezar y decirles Y bueno como ven soy el ferro de la lora y un jugador de 12 Y bueno solo quería decirles eso, que espero que le den like Suscríbanse si no lo están y bueno vamos file Bueno dejaré de hablar como español No la debería usar pero ¡Woo! ¡Woo! Pero como se caen ahí Aquí Además ya no los puedo buscar Y no los puedo buscar ¡Woo! 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 Gracias por ver el video